Gracias, un saludo para usted y para todos los compañeros. Mire, el informe de conciliación tiene errores y no son como dicen por ahí que lo van a meter como fe de rata, no. Secretario, por favor atiéndame un segundo en lo que lo va a decir para que por favor lo certifique. En el artículo 21 presenté una proposición que fue avalada y que se aceptó con respecto a la presentación de las pruebas que fueran legalmente recaudadas. Y la Cámara votó afirmativamente esa proposición. En el informe de ponencia, de manera equivocada, se dice que no hubo ninguna modificación en el artículo 21 entre el Senado y la Cámara y por lo tanto lo excluyen del informe de conciliación. Es decir, que se está desconociendo, se está desconociendo lo que aprobó esta Cámara que ni siquiera le mereció estar en el informe de conciliación. Eso quiere decir que, y entiendo que no es el único error, entiendo que hay errores sobre otros artículos, que hay errores en el informe de conciliación y que de no enmendarse y de votarse así, viciaría la conciliación por cuanto se excluyó de manera irregular e ilegítima por parte de los conciliadores elementos que fueron aprobados en la Cámara de Representantes. Yo le pediría al señor secretario que le certifique a la corporación que esto que le estoy diciendo es verdad que se excluyó del informe de ponencia y que por lo tanto no hay una correlación entre lo que allí se dijo y lo que se está presentando en el informe de ponencia. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.